Hola a todos, bienvenidos a más de un sitio de Parashat Zavua con Rav Kuk. Nosotros estamos en Parashat Vayetzeh. En Parashat Vayetzeh, Yaacov sale de Israel porque su hermano quiere matarlo. Está escrito en Bereishit 28.11, Y él encontró el lugar, y dormió ahí porque es noche. ¿Qué lugar es este? Explica a nuestros sabios que es el Beit HaMikdash. Y de acá aprendimos Tfilat Arvit. Bueno, ustedes saben que Tfilat Arvit empezó con que no era obligatorio. Solo Shacharit y Minhar era obligatorio y Arvit empezó no obligatorio. Hoy en día es obligatorio, pero empezó no obligatorio. ¿Cuál es la relación del lugar del templo? Tfilat Arvit que no es obligatorio y Yaacov. Explica a Rav Kuk en Olat Areyá, Hele Kalef, que en verdad cuando estamos hablando de deseo de rezar y hablar con Dios, el nivel más alto es cuando la persona quiere hablar con Dios. Yaacov, aún todo lo que pasó con él, está saliendo de su casa, no tiene nada, está solo. Pero él quiere hablar con él, con Dios, es el nivel más alto que hay. Obvio que en las mitzvot somos obligados, es un nivel muy grande, pero hablar con Dios y proximidad de Dios, el nivel más alto es Arvit. Es cuando la persona tiene deseo de hacer eso. Entonces, esa es la relación de Tfilat Arvit con Yaacov. Y ahí va a ser construido el templo en este lugar, porque el templo es la simbología de la conexión de todo el mundo con Dios. De la posibilidad de la persona tiene de venir y se aproximar con Dios, es el templo. Y obvio que el templo tiene que ser construido en eso, en el deseo de la persona se conectar con Dios y se juntar con Dios. Y no que él es obligado a hacerlo. Y sí que él desea hacerlo porque lo hace falta, que extraña y quiere estar junto de Dios. Shabbat shalom. ¡Gracias!